Hola que tal amigos yo soy Rueda Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui, que bueno que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy vamos a probar estos micrófonos inalambricos de la marca Mahono Son los micrófonos WM820 Asi que si te interesa quédate a ver este video Asi es amigos el dia de hoy vamos a probar estos micrófonos inalambricos de la marca Mahono Son los WM820 Probablemente en TikTok, en Instagram o en algun lado han visto que sus creados favoritos traen como por aqui un ganchito Como con una pelucita o algo Bueno pues son este tipo de micrófonos los que se utilizan Y como yo actualmente estoy creando mucho contenido en TikTok e Instagram Sinceramente uno de estos me venia bastante bien Porque cuando grabas en exteriores por ejemplo en la calle, en el parque, donde sea Hay mucha gente, se escuchan los carros, mucho ruido Y bueno pues si necesitas un micrófono que te ayude a capturar mejor el audio Asi que por eso decidí adquirir este producto y hacerles un pequeño review Yo ya he trabajado con productos de Mahono antes y me parecen muy buenos en la relación calidad precio Asi que bueno pues ahora nos toca trabajar con este Y bueno sin hacer mucho rollo mas vamos a empezar con el video Bien vamos a empezar con el unboxing Esta es la caja donde vienen los dos micrófonos y el receptor Las cajas de Mahono la verdad es que siempre son muy bonitas En este caso es una caja rígida lo cual también me gusta Y con este detalle de estas letras un tanto cromadas que se mira bastante bien Una vez que abrimos la caja vamos a encontrar de primera mano nuestro manual de usuario Y pues acá están los micrófonos y el receptor Recordemos que en este caso vienen dos micrófonos porque es un sistema dual Es decir que yo puedo grabar con ambos micrófonos a la vez Y captar el audio de los dos micrófonos en un dispositivo al cual esté conectado el receptor Voy a empezar mostrándoles el micrófono a detalle para que puedan verlo En la parte superior vamos a encontrar esta entrada de micrófono Esto es porque a este micrófono también se le puede conectar un micrófono de solapo Para hacerlo un poco mas discreto A los costados vamos a encontrar el botón de encendido El botón para mutear el micrófono Y de igual manera el botón para sincronizar el micrófono con el receptor Cuenta también con un pequeño ganchito que este es para que lo puedas portar mejor donde tu quieras Y por la parte inferior tenemos una entrada USB tipo C para cargar nuestro micrófono En el caso del receptor tenemos en la parte superior una entrada para audífonos Por si quieres estar escuchando lo que estas grabando También tenemos el output que es para conectar el receptor al dispositivo al cual estará llegando el sonido A los costados del receptor vamos a encontrar los botones de mas y menos Para controlar con que tanto volumen queremos recibir el sonido Y en la parte inferior nuevamente tenemos una entrada USB tipo C para cargar nuestro receptor Continuando con el unboxing dentro de nuestra caja vamos a encontrar dos pequeñas cajas mas Una que contiene los micrófonos de solapa y los filtros para exteriores Y la otra con algunos cables que estaremos requiriendo para el funcionamiento de nuestros micrófonos Empezaré por mostrarles los micrófonos de solapa y es que eso me encantó Vienen dos micrófonos de solapa uno para cada uno de los micrófonos inalámbricos Lo cual lo hace aún más completo También aquí vamos a encontrar los filtros para exteriores Estas pequeñas pelucitas que nos ayudan bastante cuando estamos grabando fuera Y en este caso Mahono nos incluye tres filtros para exteriores Por otro lado acá vamos a encontrar también esta otra cajita Donde vienen algunos cables Jack Plug 3.5 Que son para conectar nuestro receptor al dispositivo Que bien puede ser nuestra cámara o celular Que estarán recibiendo el audio de lo que estemos grabando Acá también vamos a encontrar nuestro cable que servirá para cargar nuestros micrófonos y el receptor Esto me encantó porque como pueden ver es un cable que tiene tres salidas USB tipo C Para conectar nuestros tres dispositivos Es decir los dos micrófonos y el receptor Y cargarlos todos a la vez Acá les muestro como es que se hace la conexión de nuestro receptor al dispositivo que recibe el audio En mi caso para este ejemplo lo vamos a conectar a mi celular que es un iPhone Y por lo tanto voy a requerir un adaptador más Que es de una entrada 3.5 Al iRing que es la entrada que tienen los iPhones Si tú tienes un teléfono Android o otro teléfono que tenga una entrada para el Plug 3.5 Entonces no tienes ningún problema Lo puedes hacer la conexión de manera directa Bien por último dentro de la caja vamos a encontrar también un pequeño estuche Para transportar o para llevar de una manera más segura Nuestros micrófonos y el receptor Esto es algo que me encanta porque Maono también se preocupa por esto Y nos incluye este pequeño estuche La verdad es que es un estuche muy sencillo, muy básico Pero no importa, la verdad es que está perfecto para el cuidado de tu dispositivo Bien ahora si vamos a continuar con una prueba para que vean la calidad que nos ofrecen los micrófonos WM820 de Maono Bueno vamos a empezar con la prueba de audio En este momento estoy grabando con mi celular y es el micrófono de mi celular Así que ahora vamos a cambiar al micrófono de Maono para que vean como se escucha Bueno 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 listo amigos Esta es la calidad que nos dan estos micrófonos inalámbricos Miren por acá tiene su ganchito así que vamos a aprovechar para ponerlo por aquí Y listo ¿Qué tal? Lo mejor de todo es que estos micrófonos tienen un alcance de hasta 50 metros O sea que yo me puedo retirar Hablo, 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 hablo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Y miren sin problemas se sigue escuchando La calidad se mantiene No hay ningún tema y son hasta 50 metros Aparte la duración de batería de estos micrófonos es de hasta 6 horas Así que yo creo que es suficiente para que cargues tu contenido Recargues tus micrófonos y estés listo para grabar nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Ahora díganme ustedes por acá abajito que opinan de este producto Y bueno amigos pues eso es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Dime por acá abajo que te pareció este producto La verdad es que para mi está excelente Creo que lo voy a estar utilizando mucho en mis próximos videos Me gustó mucho que aparte pues tiene un alcance de alrededor de 50 metros O sea yo me puedo mover a 50 metros a la redonda Y sin problema voy a poder seguir capturando el audio para mi video Ya sea en mi celular o en mi cámara Porque recuerden que funciona en ambos dispositivos Y bueno si te gustó el video recuerda dejar tu like y tu comentario por acá abajito Si tienes alguna duda también me la puedes dejar por ahí Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigas No olvides suscribirte al canal y picarle la campanita Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Muchas gracias por quedarse al final Y nos vemos en el próximo video Bye Chao Chao